Esta nota estoy seguro que le va a encantar. Ahí le va. Si existe algo verdaderamente bipartidista en el Congreso, son los escándalos de acoso sexual. Y es que estos escándalos continúan a la orden del día en el Congreso de la Nación y han involucrado tanto a congresistas demócratas como a republicanos, a repartido parejo. Incluso algunos congresistas se han visto prácticamente obligados a renunciar sin importar su antigüedad en el cargo, debido precisamente a que han sido acusados de acoso sexual por varias de sus propias víctimas. Y le va más. Déjeme ponerle esta, por favor. Aguántame el pronter ahí. Se han establecido acuerdos fuera de corte en otros casos de acusaciones por acoso sexual contra congresistas, demandas que se han arreglado fuera de corte y que han costado más de 15, 17 millones de dólares. Porque se han puesto de acuerdo, tranquila, cállate la boca, aquí va el billete. ¿Y sabe quién ha pagado ese billete? Usted y yo, todos los contribuyentes. Miren los congresistas que nos gastamos. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. Primero fue el veterano congresista demócrata John Conyers, que se retiró luego de más de 50 años en el Congreso. Luego vino el anuncio de una próxima renuncia del senador demócrata Al Franken. Y ahora renuncia inmediatamente al republicano de Arizona, Trent Franks, todos bajo acusaciones de acoso sexual o conducta inapropiada. Una analista republicana cree que el Congreso es lento en actuar sobre el tema, especialmente porque es un club de amigos. Porque aquí hay gente que tiene más de 25, 30 años en sus términos y ya se han puesto tan y tan acomodados. Pues entonces cuando sale una situación es, ay bueno, tengo que ver, que yo tengo que averiguar qué es exactamente lo que está sucediendo, no puedo tomar una decisión, no podemos pedir la renuncia del cuerpo. Y tanto los demócratas como los republicanos han sido lentos en sus reacciones a lo que es el problema mayor. Bajo la lupa de una investigación está ahora el republicano de Texas, Blake Farenthold, quien llegó a un acuerdo legal con una exfuncionaria. Y también al hispano demócrata de Nevada, Rubén Kiwen, quien niega acusaciones de conducta inadecuada. Yo no voy a renunciar. Mira, como lo dije la semana pasada, estas acusaciones son falsas. Si en algún momento alguien se sintió incómodo estando en mi presencia, obviamente esa no es mi intención. Y mientras Franken dijo que era irónico que él renunciara mientras el presidente Trump, quien enfrentó acusaciones similares, sigue en la Casa Blanca, el mandatario este viernes reafirmó su apoyo al candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, acusado de acosar a jóvenes. Muchos analistas piensan que mientras el Congreso continúe fortaleciendo sus políticas para dar a conocer casos de acoso sexual, van a aumentar los escándalos que involucren a congresistas y senadores. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.